Gracias Señor Con el corazón en la mano Vengo a suplicarme que me perdone Me cometí un gran error Oh Jehová mi Dios Hoy te lo pido Corra por favor mis rebeliones Límpiame de todo Me faltaré Ten piedad de mí Oh Jehová mi Dios Hoy te lo pido Perdóname Te he sido causando de tu dolor He fallado He fallado delante de mi Señor Perdóname 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 Con el corazón en la mano Vengo a suplicarme que me perdone Me cometí un gran error Oh Jehová mi Dios Hoy te lo pido Hoy te lo pido Corra por favor mis rebeliones Corra por favor mis rebeliones Corra por favor mis rebeliones Perdóname, me he sido causando de tu dolor He fallado delante de ti, Señor Perdóname, perdóname He sido causando de tu dolor He fallado delante de ti, Señor Perdóname 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 Perdóname